¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí? Pero, ¿hombras? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué pasó? No entres, estamos en cuarentena Pero ahora pasó hace rato No pueden entrar aquí ustedes, no pueden quitar las ratas ¿Cuándo están dando los cuadros? Llegaron todos ayer y ¿Cómo? ¿Cuarentena? Desde los cuarentena vamos a tener ahí ya sabía ¡Háble en serio! Pero oiga, estaba toda esa flaga esta que nos molesta Que hasta las ratas ahí en la orilla del tope ope Ya estaban espumando al pacho Mira ya, para eso ya contraté los servicios del doctor ¿De quién? ¡Rakumin! Oiga, hace rato estaba hasta conmigo el vasque Si, si, si Estaba aquí el rato palacio también Si, si ¿Ves? Parece que para allá todos estaban Pero esperen ¡Veá viene el doctor Rakumin! Ahí viene el doctor Rakumin ¡Doctor Rakumin! ¡Pero que ya está por favor! Oiga, ya están llegando, pues a A ver si ya están los dos Oiga, y estos usanos donde les salieron Oiga, ¿cómo es eso de esas? Claro, porque no les apisa que están usando Oiga, no será que me pica en la mano Oiga, no será que me pica en la mano No, no, eso es ¿Qué le va a hacer eso? Si, porque a mi vecina en cambio le, le tuvieron que hacer otro lógic O porque le pizan otra cosa Claro, eso le pica en la culebrita Oye, ¿y usted quiere en examen? Lo siento mucho. Yo, a la final, yo no voy a venir. Dice, si aquí hay bichos y dos zapatos. ¿Qué puede ser? Ya voy a decir, si les dejo saneando, saneando. Estás matando a estos bichos también. Estos son los microbios. Vean, no más, vean. Todo eso está lleno de microbios. ¡Cállese, cállese! ¡Sí, cállese! ¡Ay, cómo me gusta a mí! ¡Que me rasquen, que me rasquen! ¡Ay, cómo me gusta a mí! ¡Que me rasquen, que me rasquen! ¡Porque a mí no me disgusta! ¡Que me riquen, que me rasquen! ¡Porque a mí no me disgusta! ¡Que me riquen, que me rasquen! ¡Ay, porque si no me rasquen, me quino la tempranera! Y si me sigue rascando, la roquina se me espera. Y si mamá me cajero, es porque siento justito. ¡De mi bebé, que sabrosito! ¡Juntos con un desespero! ¡Y resumimos la cuenta! ¡De tanto que me ha rasgado! ¡Ahí estoy consiguiendo amor! ¡La rochita se ha pelado! ¡Venga! 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 ¡Venga, me pico hasta el bichito de fútbol! ¡Ahora sí! ¡Se acabó! ¡Una razón! Que dice que... ¡Pueden crear una ciudad para vivir! ¿Cómo lo va a hacer para vivir? ¡Si vienen los chinos aquí! ¡Y se comen todo lo que se mueve, hombre! ¡Claro! ¡Ya! ¡Ahora sí, pernicito! ¡Venga, vea, vea! ¡Pernicito! ¡Venga, vea, vea! 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 ¡Venga, amor! ¡Se la va por todos! ¡Al fin, al fin! ¡Este barba quedó sanito! ¡Pueden venir cualquierita! ¡Porque encuentran salubridad! ¡Que es lo primero!